Mi brother, es increíble la noticia, hoy hasta mañana no Es difícil creer esto y más duro aceptarlo Tranquilo, el señor te quiere a su lado, descansa en paz Llegó el momento de tu partida, de verdad lo siento Pues a todos nos toca llegar a ese puto momento Tranquilo, tu descansa en el cielo, si es que existe no te aseguro nada Pero algo es seguro que donde quiera que estés, es un lugar mejor y que sea para bien Porque aquí tu partida nos dejó de luto, y preguntando como locos que es lo que pasó El silencio se apodera de nuestras mentes, conscientes que ya no estás o miente la gente El topo y la noticia dicen ya no estás bro, es la noticia que nos puso a pensar Después de tantas notas que vivimos, platicamos De la fama, hacer dinero, sueños de muchachos La pregunta es que después de eso ya no es regreso Y tú elegiste el camino para el mundo eterno A Dios le pido que en el cielo esté tu alma, en esta vida solo buscabas la calma Soñaste con mucha meta y mucha vaina, pero la vida hizo malas jugadas A Dios le pido que en el cielo esté tu alma, en esta vida solo buscabas la calma Soñaste con mucha meta y mucha vaina, pero la vida hizo malas jugadas Verdad es cuando te mueres, todos se lamentan, pero mientras tanto vivo nadie te recuerda La vida nos puso en distintos caminos, el pergamino cumplió con el destino Es que es tan difícil caminar en esta vida, y nos obliga a buscar una salida Después de tantos problemas, pero siempre en la escuela La calle vivencias del día a día que nos enseñan Caminando por lo mismo en el cárcel El socio Viper, Cannabis, Los Party, el de Trave Tuya vida como siempre lo dijimos Son muchos fanas que comparten lo vivido Contigo amigo, tranquilo que sigues vivo Cada ser que compartió y vivió contigo Tienen recuerdos buenos, mensajes que serán eternos Igual pronto volveremos a encontrarnos aquí A Dios le pido que en el cielo esté tu alma En esta vida solo buscaba la calma Soñaste con mucha meta y mucha vaina, pero la vida hizo malas jugadas A Dios le pido que en el cielo esté tu alma En esta vida solo buscaba la calma Soñaste con muchas metas y muchas vainas, pero la vida hizo malas jugadas Lo compartimos mucho tiempo, pero lo vivido fue real y sincero Tu sueño de que querías ser cantante Inspiraciones de Arcángel sonando en el parlante Cuando hay descansa en el cielo, amigo guerrero Quedamos en la batalla de batallas desde el cielo Cuida a todos los que tú quieras de tu parte Descansa amigo que pronto nos veremos A Dios le pido que en el cielo sea de tu alma Que adelantaste lo que es seguro para todos y Dejaste esta vaina Todos en calma bro Descansa en paz En esta vida solo buscaba la calma Soñaste con mucho tiempo, pero la vida hizo malas jugadas Adiós Gracias.